Hoy por hoy León La tabierna, el tiliborio No desprecies por ajado, el ramo de laurel Recuerda que fue árbol y puede reverdecer Un calzador cajano perdió el pañuelo Todo un pozo de sabiduría el tío Liborio Si no fuera porque de vez en cuando manifiesta una mala leche Pero bueno, se lo perdonamos Manolo Ferrero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Lo de mala leche no me parece bien Bueno, a ver, vamos a ver Un poco refunfuña sí que es usted, tío Liborio Hoy me he puesto de negro y voy de luto ¿Por qué o por quién? Voy de luto porque al final no nos hicieron caso Y aprobaron lo de las incineradoras Si te fijas me he puesto aquí un lazo verde en la boina Y no me lo voy a quitar hasta que no dejen de quemar Iba a hacer una burrada, me callo Bueno, puede llamar siempre a los de Greenpeace Y montar algún tipo de performance reivindicativa, tío Liborio Que yo le veo Yo no me veo en lo de las performance Pero a algunos les iba a dar morcilla Bueno, venga, pues eso Vayas a prepararnos un poquito de morcilla Que nos va a venir muy bien Y yo casi hoy lo cambiaba hoy por un caldito Que hace un frío que no veas Digo yo que, Manolo, tú también te apuntas al caldín Yo me apunto al caldo Ya veo que el Liborio ahí está de negro Pero muy de negro O sea, está como el carácter del un poquito No le gusta que se lo digan, pero bueno Pero bueno, es así Mira, está callado, me mira de reojo Tenemos hoy un invitado para mí también especial Siempre queremos aquí en la taberna Hacer un espacio para diálogo distinto en la radio En el sentido de que estamos acostumbrados a los medios de comunicación Donde en todo es bombo, pandereta Y un chiste que luego tiene platillo Y yo reivindico la capacidad de hablar Y pasar por todas las emociones Así que si un día os hacemos reír Otro día os hacemos sentir un poco de ternura Y otros días incluso hasta cabrearos con nosotros Es que estamos hablando como se hablaba antes Pasando por todas las emociones y sin medirlo Al fin y al cabo, de eso va la radio De eso va la radio también yo creo Un medio tan próximo Basado en la palabra Es lo que desde luego tiene en común Y también en cierto modo y desde nuestra humildad Conectamos con esa tradición de lo oral De lo hablado, de las historias Hoy tenemos a alguien que tiene mucho yo creo que contar Porque ha recogido muchísimas cosas Dentro de lo que es el folclore de León Él es de sobra conocido Se llama Roberto Álvarez Martínez La gente lo conoce porque anda por Puente Castro Pero él es originario de Santa Olaja de Eslonza Y pertenece al grupo de danzas San Pedro de Castro Pero bueno, lo de la danza es mucho más Porque él no solo toca sino que luego recoge Bueno, le vamos a dar paso Que yo creo que es lo importante Muy buenas Roberto Muy buenas, buenos días Bienvenido Roberto A esta casa A nuestro hoy por hoy Bueno, pues yo lo primero que quería contarte Un poquito en tu larga andadura Recogiendo cosas Claro, es que decirte ¿Qué es lo que te parece a ti más importante De todo el folclore que has recogido? ¿O qué es lo que más te gusta a ti O te llama la atención? Bueno, yo creo que lo más importante Es la convivencia que he tenido con la gente Es lo más importante Porque más bonito o menos bonito Más feo o menos feo Todos son jotas Todos son cánticos Todos son romances Pero lo más bonito es cuando te sientas con las señoras Y te cuentan un poco cómo vivían ellas ese momento Para mí es lo más importante Que después lo podamos transmitir como ellas Bueno, eso ya lo intentamos Lo intentamos No siempre Pero bueno, lo intentamos ¿Qué hay en ese legado de cosas que ellas cuentan Tocan, cantan Que la gente joven a lo mejor se ha distanciado De esa manera de estar, de ser, de hablar O incluso hasta de crear música Yo pienso que en el legado Bueno, aparte de ser un poco cómo se convivía Cómo se vivía Y yo pienso un poco cómo son las raíces de nuestros pueblos Es un poco también la manera de escuchar a esta gente Que ahora no se les escucha O sea, antaño estaban siempre reunidos Cada poco en torno a la lumbre En torno y se hablaba, se comentaba y se decía Hoy pues ponemos la televisión Y se acabó el tema No se habla más Entonces yo creo que mucho más es escucharlas Escucharlas un poco cómo vivieron ellas Cómo te comentan Cómo se divertían Cómo jugaban Cómo salían a las fiestas Cómo iban andando Es un poco más yo pienso eso Convivir Y que la gente joven nos está dando cuenta De cómo vivieron y cómo vivimos Yo creo que es más la forma esa Sí, por lo menos tomar un poco conciencia De lo que ha cambiado Pero también de lo que puede quedar importante A lo mejor que en los tiempos en los que vivimos A lo mejor muchas de esas maneras de apañarse Pues yo hablando con la gente mayor Te decían que ellos lo fabricaban todo Lo hacían todo O sea, que tenían una sabiduría Desde cómo hacerte una camisa O unos zapatos Hasta cómo apañar la comida De 20.000 formas diferentes Sí, cómo aprovechar aquello que se tenía que estropear Oye, hay frigoríficos Pero tú piensas que entonces no Entonces había que aprovecharlo Pues cambiando el guiso Cambiando las especies Para que supiera diferente Entonces es un poco la manera de eso Entonces yo eso es lo que más me ha llenado de la gente Bueno, son aprendizajes de la vida En todo caso que surgen en buena medida De la necesidad Vete tú a saber Si no vamos a acabar Volviendo un poco hacia eso En estos tiempos de crisis Que nos está cambiando A una velocidad vertiginosa El panorama, ¿no? Mira, yo siempre me recuerdo De Adelina, la de Buisán Que era una mujer encantadora Y entonces nos sentábamos Y decía ella Ah, es que una pandereta Vosotros vais y compráis una pandereta Pero nosotros una pandereta No la comprábamos ni en sueños Una pandereta había que esperar Que mataran un conejo O un cordero Para que nos dieran la piel Pero como la piel Servía para tantísimas cosas Para que nos tocara una piel Había casi que arrodillarse Yo un año Tuve que decirle a mi padre Mate ese conejo Y que madre no le vea Hasta que no esté matado Para que me dé la piel Antes de que madre lo vea Porque va a vender la piel Y yo tengo la pandereta Y no puedo tocar las navidades Los villancicos Dice mi padre Como era muy bueno Pues lo hizo Claro, la bronca que hubo en mi casa Pues te puedes imaginar Yo tenía falta de unas madridas En todo invierno no vinieron Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Decía ella Madreñas no hubo Pero fiestas sí Pero fiestas sí Había una pandereta que tocaba Que además era una mujer Que la tocaba como Bueno, pues yo me encantaba Como tocaba esa mujer Y entonces te contaban eso Hoy una piel A cualquiera que se la pidas Bueno, ya prácticamente Que no se matan en casa Pero a cualquiera que le pidas Te sobran las pieles Porque no las quiere nadie Pero antes servían Para muchísimas cosas Oye, una cosa, Roberto Luego te tengo que preguntar ¿Cómo se hace eso De aprovechar las tapas Para la supervivencia? Para que me dure mejor El tapeo aquí Y doy de una semana Para otra Que no se me ponga malo Bueno, se lo diré Pues se lo diré Le tememos, Liborio A ver qué nos va a servir Y con qué fecha de caducidad Bueno, no voy a decir nada Porque estoy de luto Bueno, nos hablas Roberto, y me llama la atención Mucho en tono de O en un tiempo pasado Lo que había Lo que nos contaba En fin No hay posibilidad Para, en fin O signos O evidencias De esperanza No sé De que esas historias No se limiten A las historias Que ya fueron contadas En su día Que perduren en el tiempo Es decir No surgen historias nuevas No surgen tradiciones nuevas Si no lo percibes O es un poco Cualquier tiempo pasado Fue mejor No Bueno, yo no digo Que sea mejor Lo que pasa Que bueno Pues hoy hay otros medios Las historias surgen igual O sea Yo pienso que surgen lo mismo Pero en diferentes medidas Hoy hay otros medios En los que Pues disponemos Mismamente de dinero Más que Antes que no lo había Entonces Disponemos de otros materiales Que no nos duele tanto Cuando se pierde una cosa Como lo que Ya te comentaba De una piel Nosotros por ejemplo Pues mira Una vivencia Que te voy a contar ahora En mi pueblo Nos juntábamos el otro día Para hacer Un horno que se ha restaurado Hacer una masa Bueno Pues el primero Se quemó entero Nadie dijimos Nada Esto si es en aquel entonces Se acaba de comer Toda una semana Pues ahora dijimos Bueno Pues va Para el próximo día Entremos Y lo prepararemos mejor Bueno Pues son historias Que pasaban igual Lo que pasa Que hoy ya Pues tampoco se cuentan Porque además El mero hecho De que se había antes Todo el mundo Lo contaba Sin ninguna malicia Te prestaba Te reías Y no convivías Pero lo contaba Lo mismo Hay gente O hay nuevas generaciones Preocupadas De todas maneras También eso yo creo Que os reconfortará A la gente que lleváis Volcada Un cierto tiempo En esta labor ¿No? Hombre A Semanolo O muchos más Sí, sí Y aparte de eso Te presta mucho Cuando vas a los pueblos Yo este verano Tuve varias actuaciones Bueno Concretamente Haciendo diferente Ya no solamente bailes Sino enseñándoles un poco Los instrumentos Las coplas Los romances Lo baseé un poco más En otro tema Y es muy bonito Cuando tú llegas a un pueblo Y se acerca Una persona Que era el nieto De fulana Y dice Cuando tú grabaste A mi abuela Yo recuerdo Una canción de niño ¿No la tendrás? Pues sí, hombre Sí, ahí te la voy a dar Para que la conserves Él se acuerda De cuatro estrofas Pero tú Pues le das la canción Aquella Y le hace ilusión Entonces Lo que sí observas Es que la juventud Que ahora parece Que había pasado de ello Bueno Vuelve un poco A recordar O a convivir eso Y eso es lo interesante Porque es la manera De no perderse Yo pienso que es la manera De no perderse Yo voy a hacer una reflexión En lo que dices Que yo creo que es Lo que está un poco Volviendo a revivir Fíjate El libro de Estato Poético Y hablaba del ramo de Laurel Que reverdecía ¿No? Pues yo tengo esa sensación Había cosas que antes Se vivían a otro tiempo Porque eran otros tiempos La sociedad no corría tanto Y hay determinadas emociones Para las que se exige Presencia y paciencia ¿No? La gente se juntaba A lo que hablábamos De camino aquí De las pastoradas Aquellas pastoradas largonas Que se hacían Hoy la gente No tiene paciencia Para estar media hora juntas Sin que algo vaya A toda velocidad Uno ve los monólogos De la tele Con todo el respeto Y están hechos En la técnica esta americana En la stand and comedy Que son cada ocho segundos Una carcajada Cada veinte segundos Otra Y bloques de no más de ocho minutos Claro En una sociedad Que todo lo hace así Hablar de cuentos De encantamiento Que duraban una hora Dos horas A golpe de reflexión De ciento cuarenta caracteres ¿No? Claro Es que es muy de Twitter ¿No? Entonces la sociedad Se da cuenta Que en ciento cuarenta caracteres Hay cosas que no caben ¿No? Que hace falta una pausa Un silencio Que yo sí lo he visto Todavía en gente mayor Lo que decíamos Que a lo mejor Nos contamos un cuento En cinco minutos Pero a lo mejor El paisano que te contó Estuvo dos horas Teniéndote ahí encandilado Como cuando la señora Macrina Nos contaba Lo de la cabrina y la cabrona Que la cabrona era ella Porque resulta Que tenía dos hijos Que eran un poco trastos Iba con la cabra Y todo el mundo dice Mira ahí viene la cabrina Y la cabrona Y ella dice ¿Qué culpa tengo yo De que mis hijos Me salían trastos? ¿No? Sí Pues contándonos Aquellos avatares Nos tuvo No me acuerdo cuánto rato Pero al menos tuvimos Veinte minutos En cantidad Veinte minutos como mínimo Porque nos contó Cómo había empezado la historia Y demás Algo que se resumía En dos segundos Pero era La manera esa De darse pausa De respirar De imaginarse las cosas ¿No? Mira yo Este yo tuve una sensación La verdad es que Muy bonita Porque normalmente Cuando haces este estilo De actuaciones Los que te van a ver O los que más Ven Es la gente mayor Pero yo Mi pueblo este año Les hice En la semana cultural Pues una cosa De instrumentos O sea Cómo se tocaban los instrumentos Cómo se cantaba Cómo se vivían las bodas Y al mismo tiempo Les fui pasando Lo que yo voy recogiendo O sea Por la señora Tocándome Por ejemplo Macrina contando Lo de la cabrina La cabrona La señora Las de Casares Tocándome un paso doble De la mina De En fin Cosas que ringa Yo me chocó Porque bueno En mi pueblo Pues quedan Die vecinos De verano Pueden ser Cuarenta Pero Donde se hizo En el sitio Había casi Doscientas y pico personas Pero de esas Doscientas y pica personas Que estaba Pues toda la gente Mayor del pueblo Sí Estaba la gente joven Y me chocó muchísimo Que estuvieran dos horas y media Que duró el espectáculo Y te explico El espectáculo se llevaba para una hora Hora y pico Pero como la gente Estaba tan emocionada Yo seguí contando Les conté Cómo había grabado A cuatro o cinco señoras del pueblo Cómo se tocaban las gotas de allí Que las conocen de largas Pero no sabían ni de eso Fue tal la emoción Que bueno Estuvimos dos horas y media Y la gente no se cansó De hecho La gente como ven Cuando acabó Esto hay que repetirlo Más veces Yo eso me dio alegría Porque es de la manera Que han conocido un poco Cómo se vivía en nuestro pueblo Bueno, bueno La gente joven Que pasa del tupperware De plástico A la fiaprera Ya era hora Pues sí, sí Lo ha descrito muy bien Liborio Roberto No sé Te pediría un poco Que compartieras con nosotros Pues no sé Algunas de las historias O de los encuentros Con alguna de estas Grandes contadoras O contadores De historias Que las habrá No sé Uno que por las circunstancias X Te conmoviera particularmente O recuerdes O tengas tú en tu memoria Con mucho cariño Normalmente todos Pero mira Yo me acuerdo mucho Bueno Pues de varias señoras Pero una de ellas es Josefa Josefa era de mi pueblo Mejor dicho De Villasmun Se la conocía como Josefa la caminera Porque su padre era caminero Y tocaba la pandereta Cuando yo fui a grabar a Josefa Pues ella me contaba Un poco Cómo vivía en eso Dice mira Yo subía desde Villasmune Madreñas Cogía la pandereta Dice Y en lo que llamamos las ericas El pueblo nos poníamos Dice Y tu abuelo tocaba la pandereta Y yo Dice Y yo era la que cantaba Dice Y mira Se hacía un baile Dice Pero claro Cuando veía un novio Que me gustaba Uno que me gustaba Para novio Le decía Toca tú Que voy a bailar con aquel Pero como no cantaban Tenía que ¡Eh! Me reclamaban Fija No me dejaban bailar Hasta que conocí a Mariano Dije No toco más Entonces te lo contaban Así un poco Y una mujer Que me hizo mucha gracia Fue Concha la de Sabugo Yo a Concha la de Sabugo La tenía mucho cariño Íbamos Era como la cantina Te sentabas Y estabas en tu casa Concha me contaba Pues era Venía de grandes pandereteras Venía de Villabandín Que las tres tías Y su madre tocaban Eran unas grandes pandereteras Unas La llamaban de Mote La llamaban la tronja Que fue la más conocida Y tocó por allí muchísimo Y ella tocaba muy bien Pero nos contaba Nos cantaba la gallardina Nos contaba Pero me decía ella Mira Me acuerdo una vez Que fuimos al baile Y empezaban a venir Los agarraos Los agarraos Eran los pasodobles Prácticamente Lo que más se tocaban Y tocaban los pasodobles Y mi tía Como tocaba Tocó un pasodobles Y dice Había un mozo Ay que mozo Dice Y me puse a bailar con él Dice Pero hija Nunca más Hoy como se le ponía La llave en la bodega Dije No hijo no Para tu casa Y yo para la mía Ay hijo no no Te lo contaba Con una cosa Que a mí eso Me quedó muy grabado Claro Se vio la mujer A las puertas De sacar vino Y dice Y eso que le decíamos Que corriera al aire Pero el aire no corría Cosas de esas Muy simpáticas Habría que recuperar El agarrao Para las nuevas generaciones A San Antonio bendito Le pido conformidad Pues la riqueza del mundo Dios la quita Y Dios la da Liborio ¿Cómo está usted Con esto del luto? Está muy trascendente Está de un místico Es que la suelta Y se queda ahí parado Pero Liborio No dice nada Qué tío Bueno Roberto es como una esponja Que ha ido absorbiendo Todo este folclore Y bueno Pues ya puestos a pedirles Que comparta con nosotros Le vamos a pedir Que nos cante algo Yo creo que sí De su canción Y de ese arte Que tienen también Hombre tampoco Yo soy al lado de ellas Me tengo que descalzar Claro porque Yo no las llevo ni al sol A los zapatos Ellas eran unas mujeres Lo que pasa que bueno Yo me sentaba muchos ratos Y hasta que porreaba La pandereta Para que ellas me dijeran Que lo hacía bien Y me acuerdo Pues de una vecina mía Que yo venía para casa Y daba muchas turras Y nadie me decía nada Pero ya claro Cuando ya empezaba a sonar Un poco la pandereta Bajó un día una vecina Y me dice Hijo Ahora ya se te puede escuchar Porque nos has dado Unas serenatas Que va Entonces que ya Lo estoy haciendo bien Bueno pues como ya Nos viene entrenado Y bien entrenado Y encima provisto De su pandereta Pues bueno Vamos a escuchar A Roberto de Puente Castro En acción Tocaré nada Una jotina Y unos títulos así Que el movimiento Se demuestra andando Al fin y al cabo Así que venga Vamos a ello ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, bruto! Hombre, yo creo Yo creo Pero bueno Eso me hizo mucha gracia Siempre lo recuerdo Porque digo Qué mal lo haría Cuando la pobre Tenía mareada Pero bueno No me acaba de decir nada Todo tiene siempre Sus procesos Bueno, darte las gracias Nos quedamos con ganas de más Si podemos algún día Ya te traeremos de vuelta Para escucharte un poco más Tenemos también emplazado El poder grabar A algunas de esas personas mayores Que a ver cómo nos podemos acercar Que todavía están aquí con nosotros Y que merece la pena escuchar Decir casi ya Para despedir Que el día 31 de abril Por la noche Claro, hay que vender un poco el libro Noches de ánimas Claro, claro Pues la noche de ánimas En la cervecería American Beer En León A las diez y media Tendrán un espectáculo de miedo En el que está un servidor Manuel Ferrero Con el cantautor Alfonso Salas Que hemos hecho un dúo Que se llama Salas de manualidades Para que todo el mundo piense Que vamos a hacer macramé Pero en realidad No va precisamente de eso Vamos a cantar A contar cuentos de miedo Algunos tradicionales Otros reinventados Y a pasar una noche Yo creo que divertida Diez y media American Beer 31 de octubre Que no sé si dije octubre O que me dicen Vamos, el miércoles No por la noche El miércoles por la noche Bueno, bueno Si me dejas Te cuento una cosa de ánimas Hombre Normalmente en el mes de noviembre Salían por la mayoría de los pueblos Cantando un cántico de ánimas Por el pueblo Iban pidiendo limosna Para las benditas ánimas Para el sufragio De las benditas ánimas Yo te puedo recordar Que en mi pueblo cantaban Pues eso En varias zonas Pero, claro Eran al escurecido Los pueblos no tenían luz Y en mi pueblo Había una persona Que ha fallecido Esta semana Que se llamaba El señor Kiko Que la verdad Hacía muy bien Pues muchos animales Y metía muchísimo miedo Y les tenía Torrealizados Y llegando un día A plazo a las ericas Pues él salía Con una sabana blanca Decía que era Alarma del purgatorio Y las pobres mujeres Yo creo que no volvieron A salir a cantar más Por el miedo Que las metió Era una cosa Muy contado De hecho se hizo algo De copla De ello Y demás Y era bendita Bueno Manolo Vosotros vais a meter Un poquito de miedo Pero hace reír mucho ¿No? Entiendo Sí Es un espectáculo Un espectáculo De humor No podemos desvelar Mucho más Si alguien tiene Un poco de curiosidad Pues ahí nos vemos American Beer Cerquita de aquí De los estudios De Radio León Pues nada Manolo Que nos vemos el próximo lunes Y un placer Roberto Muchísimas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros